Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Celebramos hoy la fiesta de los santos Joaquín y Ana, padres de la Santísima Bienaventurada Virgen María. Probablemente es a partir del siglo II después de Cristo que la Iglesia reconoce a los esposos Joaquín y Ana ser los padres de la Madre de Jesús. Hoy venimos a encomendarnos a estos grandes santos quienes instruyeron, educaron en la fe a esta gran mujer y que sin duda el fruto de sus entrañas fue un fruto para dar más fruto. Y de ello hoy nos habla el Evangelio. Jesús nos dice en el Evangelio, ese dará su fruto. ¿Quién dará su fruto? En el Evangelio nos dice, el que escucha la palabra y la entiende. Por eso San Joaquín y Santa Ana, un matrimonio santo de Dios, pues entendían lo que era tener un hijo y implicaba dar frutos, educarlo en la fe, enseñarlo, instruirlo, corregirlo. Y vemos el fruto de María. Por eso tus hijos, querido hermano y hermana, padre y madre que me ves y que celebras esta Eucaristía, son el fruto del amor de Dios. Y por eso están llamados a ellos a producir frutos desde lo que tú puedes enseñarles en la fe. Te invito hermano, a vivir juntos la Eucaristía, como si fuera la primera, la única o la última misa, y así dar frutos y frutos abundantes. Bienvenidos. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. En esta fiesta de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Bienaventurada Virgen María, encomendemos la familia, Iglesia Doméstica. Pidamos al Señor para que, a ejemplo de esta familia, San Joaquín y Santa Ana, las familias eduquen bien a sus hijos. Pidamos ahora perdón a Dios de nuestros pecados. Decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor, Dios de nuestros padres, que otorgaste a San Joaquín y a Santa Ana la gracia de tener como hija a la madre de tu Hijo encarnado, concédenos por su intercesión que alcancemos la salvación prometida a tu pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Vuelvan, hijos apóstatas, oráculo del Señor, que yo soy su dueño. Los iré reuniendo a uno de cada ciudad, a dos de cada tribu, y los traeré a Sion. Les daré pastores, según mi corazón, que los apaciente con ciencia y experiencia. Se multiplicarán y crecerán en el país. Y en aquellos días, oráculo del Señor, ya no se hablará del arca de la alianza del Señor. No se recordará ni se mencionará. Nadie la echará de menos, ni se volverá a construir otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor. Todas las naciones se incorporarán en ella en el nombre del Señor que está en Jerusalén, y ya no se dejará guiar por su corazón perverso y obstinado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Influirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos, ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado en teabrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende, ese da fruto y produce ciento o setenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, sabemos que muchas veces nos cuesta concentrarnos y silenciar nuestra mente para entrar en oración y en diálogo con Dios. Por eso acudimos a ti para pedirte que nos ayudes a silenciar mucho más los ruidos externos que nos impiden escucharte en la palabra y en las diferentes realidades que vivimos. Que movidos por tu gracia, podamos disponer todo nuestro ser para ser un terreno fértil donde crezca el amor, el servicio y la fraternidad. Amén. Hay una particularidad en la metodología de Jesús en que hace notar a sus discípulos es el por qué les habla en parábolas. Y la respuesta gira en torno a dos actitudes que ha visto Jesús en quienes le siguen. La primera es hacer ver que a muchos no les interesa comprometerse, sino solamente lo que pueden obtener algo al estar con Él. porque tienen el corazón en otros intereses. Es decir, están llenos de tantas cosas que han endurecido su corazón y por eso Él no da el fruto que Jesús espera. Y lo segundo, el Señor nos explica que la vida del cristiano y la de todo hombre es una lucha constante y que está en la persona, ¿verdad? En su lucha, ayudado por la gracia de Dios para poder dar el fruto esperado del Señor. Pero para eso tenemos que quitarnos o el cristiano debe quitarse, ¿verdad? La idea solamente de estar ahí con Jesús por un interés personal. Yo insisto mucho en esto que dice Jesús en el Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, acérquete al Señor para producir frutos, no tanto para recibir, porque Jesús no nos va a dejar sin recompensa. Pero debemos quitar ese interés que primero tenemos en la vida de cristiana. ¿Me hice cristiano o voy a la iglesia? Pues porque necesito y quiero que el Señor me ayude. Hermano y hermana, el Señor es el primero quien necesita de ti, que cuenta contigo, que quieres que tú des frutos para que lo demás, eso que tú tanto necesitas, te lo dé el Señor por añadidura, como recompensa. Ese debe ser el afán, el interés de cada uno de nosotros. Miren ustedes lo que contemplamos hoy en esta fiesta de los santos Joaquín y Santa Ana. Un matrimonio consagrado a Dios tienen una hija y miren ustedes lo importante o cómo se toman muy en serio San Joaquín y Santa Ana la educación en la fe de su hija. Y eso valió precisamente pues porque Dios la tenía elegida sin saber San Joaquín y Santa Ana qué será de esta niña. pues resulta que el Señor cómo no elegirla desde el vientre de su madre también y cómo no reafirmar ¿verdad? Esa elección por María si la educación que ha tenido es una educación intachable a ejemplo a modelo de sus padres San Joaquín y Santa Ana. pues eso significa queridos hermanos tener compromiso en la iglesia eso significa dar frutos de la palabra que el Señor nos ha confiado a cada uno de nosotros y miren ustedes que por eso San Joaquín y Santa Ana sirvieron al Señor sirvieron a Dios en su hija entonces nada más partamos desde ahí queridos hermanos desde la sencilla responsabilidad o grande responsabilidad que nosotros podemos tener en la familia en la sociedad ahí queridos hermanos estamos dispuestos o debemos estar dispuestos precisamente a servir a dar lo que el Señor nos pide nos confió hijos ahí tengo que dar frutos abundantes nos confió un trabajo ahí yo soy responsable y ahí yo le doy los frutos que quiere Dios frutos de justicia de prudencia de humildad de gratitud de valorar lo que recibo de mi trabajo voy a un lugar voy a relacionarme con otros y ahí estoy llamado a dar frutos desde lo que Dios ha sembrado en mí y frutos dice el Evangelio que frutos abundantes por eso cuáles son los frutos que no estoy dando en este momento porque a lo mejor me he dejado llevar por lo que necesito por lo que me conviene pidamos hoy la intercesión de estos dos grandes santos San Joaquín y Santa Ana que ellos nos inspiren a servir al Señor con gratitud y a dejar que el Señor siga sembrando para seguir produciendo frutos y frutos abundantes Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oremos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia que es el campo de Dios para que todos aquellos sembrados en ella produzcan sus frutos los frutos deseados del Padre roguemos al Señor pidamos al Señor por las familias para que encuentren en el Señor esa responsabilidad de producir frutos en sus hijos roguemos al Señor y pidamos al Señor por aquellos que se dejan llevar solamente por la apariencia de las cosas bonitas en la Iglesia y no se comprometen para que descubran que el dar frutos significa escuchar la palabra y entenderla roguemos al Señor te lo pedimos Señor Señor Jesús Maestro y Vida queremos ser tierra fértil en la en la que la semilla de tu palabra encuentre espacio para crecer cada día ayúdanos a superar las resistencias y las comodidades que endurecen nuestro corazón y no nos dejan vivir con autenticidad cada una de tus enseñanzas por Jesucristo nuestro Señor Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero amén junto a este altar ofrecemos el pan y el vino no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia recibe Señor las ofrendas de nuestra devoción y haz que logremos participar de la misma bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno a ti te glorifica la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tu propia obra tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas la ayuda de su intercesión y la participación en su destino para que animados por tan insignes testigos corramos victoriosos la carrera que se nos propone y con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria por Jesucristo Señor nuestro por eso con los ángeles y los arcángeles y con la numerosa compañía de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Juan Alberto su obispo auxiliar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo en oro y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz miren todos aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarda nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichosos los que lo buscan les invito hermanos a repetir esta oración de comunión espiritual Señor Jesús tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente también sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas santifiques mi vida mi familia y mi país amén y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida por la familia el trabajo la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias 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 Gracias. Decimos, gracias, Señor, gracias. Gracias, María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita entre las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Oh Dios, que quisiste que tu Hijo naciera de los hombres, para que los hombres, por un misterio admirable, renaciéramos para ti a una vida nueva. Te pedimos que en tu bondad santifiques por el espíritu de adopción a quienes has alimentado con el pan de los hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría del Señor, que es nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Que Dios te bendiga.